Me han regalado esta maravilla de máquina de coser y no sé dónde ponerla a punto Voy a ver a mi amiga Chari que cose refajos manchegos y seguro que sabe lo que tengo que hacer Mira Chari, qué maravilla me han regalado Pues sí, muy bonita, qué máquina más chula, sí ¿Sabes dónde me la podrían poner a punto? Pues mira, tengo que ir a recoger una a mis amigos de TESCOSER y ellos van a saber qué hacer con ella, ¿vale? Venga, te acompaño, ¿vale? Esto es coser y cantar Mira, sí, la tengo preparada, como me has avisado si vas a venir, te la he preparado Bueno, muy bien, mira, te presento a Maestro Hola, buenos días Buenas, pues nada, que he traído esta máquina, que es una reliquia que me han regalado, a ver si la podemos sacar adelante Menuda suerte has tenido con que te regalen esta máquina, esto está muy valorado ahora, ¿sabes? Pero sí, sí, tiene arreglo, esta máquina tiene arreglo Manolo, salen un momento a ver este chico Voy, voy Sí, buenos días Buenas Pues aquí, a ver la máquina esta, si la podemos sacar adelante Sí, hombre, aparte es una máquina muy vieja y muy bien cuidada, la verdad Pero no te preocupes, esto la ponemos a punto, la limpiamos y ya está Manolo, cuéntame, ¿cómo comenzó la historia de TESCOSER? Esto comenzó en 1975, que entré yo a una fábrica en Nueva Nueva, que hacían Janos Noy, de técnico Entonces José, la que es mi mujer, estaba trabajando allí, en una máquina Entonces la máquina era un poco problemática y la verdad es que daba muchos problemas de averías Y yo, pues nada, pues arreglársela allí a su lado, para acá, para allá y poco a poco pues se fue consolidando Surgió el amor de tanto romperse la máquina Sí, que luego al final, exactamente, que luego al final surgió el amor y bueno, pues ya, pues hasta aquí ¿Decidís montar una tienda juntos en qué año? En el año, en el 1989 Hasta que llega la edad ya de jubilación A ver si es que creo que ya no la merecemos y ya llega este año y ya nos jubilamos Con la gran suerte que se queda mi hijo, se queda Sergio con la tienda ¿De dónde viene esta máquina? De Navarra De Navarra Nada más que nada menos ¿Y allí no había alguien que lo arreglase? Vamos a ver, como Manolo o como ahora es su hijo, yo creo que no me lo va a arreglar nadie Bueno, Sergio, ¿qué te pillamos haciendo? Pues mira, preparando un pedido que tengo que ir a un cliente que están parados a arreglar la máquina Oye, pues, ¿te podemos acompañar? Claro, perfecto Vámonos Buenas Hola, hola ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Qué bien! Me hacían falta ¿Y la máquina? ¿Qué le ha pasado? Pues lo que sé, me he puesto a bordar y le falle una aguja o lo que sea, pues echarle un vistazo Yo era camionero y tuve unos días libres y mi padre tenía mucha faena Entonces me dijo, échame una mano y tal Una semana o si estuve con él y vi la necesidad un poco de la gente, pensaba que yo era el sustituto Pues claro, no hay nadie y cuando él no estuviera, pues las fábricas se tenían que buscar un poco la vida Decidí dejar mi trabajo fijo y empezar esta nueva aventura Y así sigues el negocio que tus padres abrieron hace 35 años Lo has vivido, lo has mamado desde pequeño Eso es, como mínimo todo dura lo que ellos Bueno, Sergio, te dejo aquí trabajando Vale, muy bien Antes de irte, pásame la llave inglesa Venga, toma Venga Y por muchos años más te tengo ser Hasta luego Chao